Si ha sido recientemente víctima de robo en su auto, presten mucha atención porque la policía de Miami está mostrando numerosos artículos robados. Adriana Navarro nos amplía. Así es, la policía de Miami arrestó a un hombre que tenía en su auto decenas de artículos robados. Algunos de ellos ya se han entregado a sus dueños y otros continúan todavía aquí. Hoy la policía los ha mostrado ante las cámaras para ver si sus propietarios lo reconocen. Celulares, guitarras, ropa, artículos electrónicos, carteras y billeteras son algunos de los tantos objetos que la policía encontró en el auto de José Morales Rodríguez, de 33 años, arrestado tras verlo en un estacionamiento de Wynwood, revisando vehículos y rompiendo uno de ellos. Cuando los oficiales llegaron se dieron cuenta que ya estaba el cristal roto y él tenía los artículos que estaban dentro del auto ya en mano. Tras investigarlo descubrieron en su auto decenas de artículos robados. El incidente ocurrió durante el fin de semana del Festival Ultra, en el que había además numerosos eventos en la ciudad y miles de visitantes de todas las partes del mundo. La policía cree que algunos de estos artículos los robó de vehículos de turistas quienes pudieron irse sin reportarlos. Y mayormente las personas que aún le hemos regresado sus artículos eran personas que no vivían aquí. Al detenido lo acusaron de robo en tercer grado y posesión de herramientas de robo, entre otros cargos. Sabemos que él sabía lo que estaba haciendo porque tenía un mecanismo que es el que lo ayudó a romper la ventana y entrar en solo fracciones de segundos. La policía, además de mostrarnos los artículos robados, aprovechó la ocasión para recordar a la gente la importancia de no dejar artículos a la vista dentro de los autos. Y si han reconocido algunos de estos artículos pueden llamar al teléfono que estamos mostrando en estos momentos en pantalla. La línea está operativa de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Soy Adriana Navarro para América Noticias.